Los tantos pasos en más que estamos dando en simultáneo para cumplir la gran meta de los 2 millones, Rafael dijimos, de vivienda, hasta el año 2017. Entonces, bueno, estas son máquinas, maquinaria, que vamos a comenzar importándolas. En pocos meses yo espero recibirlas en el puerto de La Guaira. ¿Para qué? Para contar con maquinaria suficiente para acelerar el plan masivo de vivienda, sobre todo los edificios de apartamentos. Aquí está otra, esta es otra parecida, ¿verdad? El mismo tipo. Aquí hay otras, grúas también de otro tipo. Bombas para concreto. Bombas para concreto. ¿Cuál es la bomba de concreto? ¿Cuál? Este camión. ¿Este camión? Explícanos, a ver, el micrófono. Ahí tienes el micrófono. Ese camión. Este camión que está aquí, Molina, nos va a aplicar que es experto. A ver, Molina. Este camión se utiliza para bombear concreto desde el nivel del suelo hasta alturas de 20, 30 metros para llevar el concreto desde las mezcladoras hasta el sitio para la construcción de entrepisos, paredes, techos de edificios. Te das cuenta. Y este es uno de los que vamos a traer de China, ¿verdad? Sí, señor. Y este también, estas grúas. Y estas son grúas también. Este es grúas. Grúas. Todo es grúas. ¿Qué equipo es este? Que dice Telescopic Ford. Este que está aquí. Este es un cargador para poder elevar cargas a altura. Correcto. Aquí seguimos, mira. Ay, yo manejo estos aparatos, ¿verdad? Yo los manejo yo, claro. Cuando era niño que llegaron los primeros a mi pueblo, campesino. Me enseñaron a manejar eso. Un manejo perfecto. Pues me puede poner en un camino de tierra o echar asfalto y todo eso. Mira este de aquí arriba, en Macarolina, mira. Mira este. Esto se llama un... Este es un cargador frontal. Cargador frontal. Este es un mini loader. Fíjate. Nombre inglés, ¿no? Este es otro cargador. Otro cargador, pero más pequeño. Este es lo que llaman retroexcavadora, mira. Correcto. Esto sobre todo para mover tierra, para hacer las bases, ¿no? Las zanjas para las tuberías. Las tuberías. Aquí tenemos, mira. Esto es muy importante, Rafael. La faltera. ¿Cómo se llama la...? Sí. Asfaltadora. Asfaltadora, perdón. Asfaltadora. Esto es también para el asfalto de las autopistas, las carreteras. Mira. Entonces, estamos aquí conversando. Aguara. Mira cómo está esto aquí. Como arroz. Mira esto. Estas son compactadoras, vibradoras, compactadoras con neumáticos, con vehículos, con cauchos, vibradores, compactadoras. Todo esto son compactadoras, casi todas. Volvamos por acá. Plantas de asfalto, Rafael. Plantas de asfalto. Etcétera. Camiones de carga. Mira estos camiones de carga. ¿Qué aparato es este? ¿Esto qué es? A ver, eso es una compactadora de basura. Una compactadora de basura. Ah, esto nos hace mucha falta también. Mucha falta. Bueno. Y aquí está, mira. Ah, yo que lo diré tan feo allá. Aquí está, mira. Este es el logotipo. XCMG. Ahora, estamos además de elaborando el listado de equipos que necesitamos para este año y los próximos años para importarlos en pocos meses. Estarán aquí ya. Hoy vamos a firmar un documento al respecto, ¿verdad? Sí, señor. El primer documento para importar. Y esto además, debo decirlo, en forma de crédito que nos ha dado el gobierno chino, una línea de crédito. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál facilita todas estas operaciones de comercio entre nosotros? Pero además estamos conversando y buscando los acuerdos necesarios, porque nosotros le hemos pedido a Wang Yang Song que estudien la posibilidad de instalar aquí una fábrica. Una fábrica, por supuesto, en función de nuestras necesidades, de nuestras escalas, de los equipos prioritarios. Mirando además, mirando además las necesidades que hay en toda esta zona del Caribe, Centroamérica, los países de la Alianza Bolivariana, desde Cuba hasta Centroamérica, Nicaragua, Suramérica, ¿eh? Se requiere, se va a requerir mucha maquinaria, mucha maquinaria, como la de que ustedes producen de hoy. Brasil, en Brasil le están instalando ellos una fábrica, ¿eh? Pudiéramos pensar en una venezolana que sea como complementaria, ¿eh? Complementaria a la que están instalando, que es muy bueno que se instalen en Brasil, ¿eh? En fin, Enma, yo quiero darle la bienvenida a todos y darle la palabra a nuestro amigo, camarada, Wang Yang Song, el presidente ejecutivo del grupo. Con la ayuda tuya, de nuestra intérprete, de nuestros compatriotas, que nos están viendo, oyendo, a esta hora, podrán recibir el mensaje de Wang Yang Song. Entonces, tengo el gusto de darte la palabra. Ahí hay un micrófono, que está ahí. Por favor, Wang. Respetables ministros. Respetables pueblo de Venezuela. Yo estoy muy honrado de, en representación de mi empresa, de mi grupo, poder visitar Venezuela. Venezuela es un país hermoso y próspero. El pueblo de Venezuela es un pueblo valiente. En este país yo he visto el nacimiento del nuevo socialismo. Y estoy seguro que, bajo la acertada dirección del presidente Chávez, el pueblo venezolano irá hacia adelante y cada vez estará mejor. Y nosotros, nuestra empresa, nuestro grupo, está dispuesto a hacer nuestro esfuerzo también para contribuir al desarrollo de Venezuela. Hoy estoy muy contento de escuchar las palabras del presidente Chávez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, presidente. Nosotros representamos a una empresa internacional de China. Yo tengo una tecnología más novedosa que hay en el mundo para la construcción de maquinarias. Este año, los ingresos de nuestra empresa estuvieron sobre los 10.000 dólares. Y tenemos 20.000 trabajadores, nuestra empresa. Y los productos que tenemos abarcan muchas ramas de la industria, de diferentes industrias. Es la empresa que tiene más diversidad de equipos de maquinarias y que abarca más esferas de la industria que las provee de equipamiento de maquinarias. Nosotros hemos ocupado el puesto número 10 entre las empresas que producen maquinarias en el mundo en el año 96. Y en China ocupamos el segundo puesto. Nuestras, lo que producimos, nuestros productos, nuestras maquinarias, ocupan todo el mercado de China. Sí, lo que producimos son maquinarias para la construcción. También producimos maquinarias para los ferrocarriles y para los ferrocarriles de alta tecnología. También producimos maquinarias para la mezcla de hormigón. También producimos camiones pesados. Sí, esos son nuestros productos. Nosotros tenemos equipos como, por ejemplo, una excavadora que es única en el mundo. Nosotros tenemos capacidad y tenemos el deseo de contribuir al desarrollo de Venezuela. Nosotros también estamos dispuestos a entrenar, a capacitar a personal técnico en la esfera de la producción de maquinarias. Si podemos capacitar a ingenieros, a capacitar también a personal dirigente, administrativo. Si no solamente estamos dispuestos a hacer una fábrica aquí, sino a... A preparar, a capacitar al personal técnico y administrativo para desarrollar la industria de la producción de maquinarias en Venezuela y al personal necesario para ello. Nosotros en el futuro vamos a capacitar al personal, vamos a dar estos servicios. Estoy seguro de que Venezuela contará con estos ingenieros y técnicos capacitados, personal administrativo capacitado, y con ello podrá desarrollar la industria de la industria de la industria. La industria de la producción de maquinarias. Y estoy ansioso, hago votos porque la colaboración entre el presidente y nosotros, entre los ministros y nosotros, pues tenga muy buenos resultados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañero, por tus nobles palabras, tu reconocimiento a nuestro pueblo y a nuestro esfuerzo por construir el socialismo venezolano. Gracias a ti, compañero. Muchas gracias, señor presidente. Fíjate, quiero además felicitarlos, bueno, por todo el avance de la empresa, todo el desarrollo, la magnitud de lo que ustedes han hecho en esta empresa, ¿no? Y con esta empresa, en favor de China y de muchos pueblos del mundo. Aquí me pasa Menéndez, tú estabas hablando de una excavadora especial, yo me preguntaba, ¿qué será? ¿será que vuela? Casi vuela, mira, esta es, ¿no? Creo que es esta. Esta, ¿no? Mira. Casi vuela, mira, ve. Mira, está como anclada sobre las piedras, se levanta y, bueno, y trabaja, ¿no? Esto es para terrenos difíciles. La araña, la llaman, excavadora araña. Pueden incursionar en terrenos muy inclinados. Claro, muy inclinados, pedregosos, ¿no? ¿Qué dice? Sí, que ellos tienen una presentación allí del producto, que si usted quiere verlo. Ah, bueno. Pero se puede sacar por la pantalla, ¿no? Se puede sacar por la pantalla. Sí, tenemos un video. Mientras tanto, un video, vamos a montar el video. Mientras tanto, en Macarolina, ¿tienes tú alguna pregunta, algún comentario? Así es, presidente. Estando, escuchando precisamente a estos empresarios chinos, nos surge la necesidad y la pregunta, precisamente, del hecho de la necesidad que tienen ellos y la importancia que tienen ellos de invertir en nuestro país. O sea, todavía existe ese interés por las inversiones en Venezuela, ¿no? Quería saber, en torno a esa instalación de la fábrica en Venezuela, que se ha hablado, cuándo se prevé que se lleve a cabo y si se tiene previsto que sea una empresa solo de este grupo chino o si se prevé que sea una empresa mixta junto con el gobierno venezolano. Y también, por supuesto, hablar un poco sobre esta transferencia tecnológica, que va más allá de que esta empresa china nos provea a nosotros de estos instrumentos para la construcción, sino que más allá de eso se le va a dotar a los ingenieros, como lo decía el vicepresidente de la empresa, a los ingenieros y a los trabajadores de todo lo que tiene que ver con esa transferencia tecnológica para que seamos después los mismos venezolanos quienes podamos realizar ese tipo de construcción y ese tipo de maquinarias. ¿Qué tal esas preguntas, ah? Fíjate, Enma, te voy a decir algo antes de darle la palabra al compañero Wang y a alguno de mis ministros también, ¿no? Fíjate una cosa, en tu pregunta está sugerido, está expresado más bien el tema de las razones por las cuales las empresas chinas, de las más grandes del mundo, vienen y siguen viniendo a Venezuela. Es una buena pregunta. A veces te digo, a veces te digo que ni siquiera me da tiempo de atender a todas las delegaciones chinas que aquí llegan. Por ejemplo, ahora mismo hay otra reunión paralela a esta con el tema de los ferrocarriles. Está la empresa China Railway Group Limited. Está el presidente de la empresa en Venezuela, hace como una semana también, ha recorrido... préstame el mapa, el camarada Bay Songgren ha recorrido todas las líneas que la empresa China Railway está construyendo ya, desde Tinaco hasta Anaco. Toda esta línea, y otras que están proyectadas, ¿no? Pero ellos están sobre todo, ya comenzaron a construir esta gran línea de ferrocarriles. ¿Cuántos kilómetros, Rafael? Zeta. 450 kilómetros, para ser más exactos, entre Tinaco, aquí, y Anaco, cruzando todo el gran estado Huarico, y los estados Cogedes y Anzoategui. Aquí vamos configurando el eje Norte Llanero, que en Venezuela la hemos visualizado de esa manera. Tres grandes ejes, el eje Norte Costero, el eje Norte Llanero, y el eje Orinoco Apure. Tres grandes ejes, y esta gran área que es especial, el Amazonas, la selva, los grandes ríos, y el estado Bolívar, las grandes minas. Esto es un área especial, pues. Pero tres ejes, tres ejes. Y este eje es el central, el eje Norte Llanero. Estamos comenzando el proyecto de potenciarlo, fortalecerlo, sin olvidar el Norte Costero, y además trabajando el de más largo plazo, el más complicado, el más complejo, el más profundamente estructural, el Apurinoco. Los ríos Apure y Orinoco, hasta el delta del Amazonas, del Orinoco, el Atlántico. Ahora, por eso es tan importante, este eje ferroviario, fíjate, Enma, que está construyéndonos, ya empezó, Enma, yo te... ojalá tú pudieras ir a hacer un estudio allá, tú que te la pasas por ahí. Mira, para que vean cómo va avanzando esta línea, por las sabanas del Huarico, por las sabanas de Cogedes, por las sabanas de Anzuategui. Es como una columna vertebral, Rafael, así lo veo yo, ¿verdad? Hace poco yo soplegolé todo esto, me viene impresionado. Bueno, y luego, más tarde, tenemos otra reunión muy importante, con la presidenta de la empresa CITIC Construcciones, la camarada Hongbo, llegó hace varios días, y esta noche llega el presidente mundial de esta empresa, Changouli, que es una empresa de las más grandes del mundo también. Vivienda, ellos vienen sobre todo por la vivienda. Vivienda y todo, bueno, todo lo... ¿Cómo se llama? Los aspectos relacionados con vivienda. Fábricas de materiales de construcción. Construcción de vivienda, carreteras, centros deportivos, educativos, todo lo que es la vida, pues. Porque ese es el tema central. Así lo decimos nosotros siempre, el tema central del socialismo es la vida del pueblo. Garantizar el incremento de la vida. El capitalismo garantiza la disminución de la vida. La vida, el capitalismo cercena en pedazos la vida del pueblo. Solo el socialismo va creando condiciones para una vida plena, como la luna llena. La vida, no la subvida o la media vida. La vida, no la subida.